En este vídeo de apoyo hablaremos sobre la rehabilitación de la coordinación en pacientes con ataxia cerebelosa. Empezaremos comentando los fundamentos del entrenamiento de la coordinación. En primer lugar, hay que plantear un objetivo visual exacto. En segundo lugar, para cada ejercicio de coordinación he de contar con buen control postural de la posición en la que se realizará la tarea. En tercer lugar, el progreso en dificultad de un ejercicio vendrá marcado por los feedback que usemos, sean facilitadores del movimiento o perturbadores de éste. En cuarto lugar, podemos llevar a cabo tareas duales, motoras o cognitivas para trabajar la automatización del movimiento. Por lo que respecta a los feedback, podemos usar de diferente tipo. Táctiles, proprioceptivos como superficies de apoyo inestables, ceravans o lastres. Visuales, como ojos abiertos o cerrados e incluso un espejo. Y auditivos, como las instrucciones del fisioterapeuta, un metrónomo, el ritmo de una canción, etc. Y escogeremos unos u otros en base al objetivo que planteemos. Primero realizaremos una actividad funcional de coordinación de miembro superior y en segundo lugar, una actividad de coordinación de miembro inferior. Para entrenar la coordinación en el miembro superior, podemos plantear ejercicios de diferente tipo, según trabajen las diferentes funciones de éste. La actividad escogida será la tarea de beber de un vaso de agua en posición de sedestación. Realizaremos un entrenamiento basado en la fragmentación de la tarea y trabajaremos la actividad mediante facilitadores y perturbadores de la tarea, así como tareas duales para mejorar la eficacia y la automatización de la actividad. Paciéntense de estación, manteniendo un buen control postural y con los ojos abiertos. Delante de él hay una superficie con tres vasos de diferente cantidad de agua. Primero el paciente realizará un movimiento que partirá desde el vaso hasta su barbilla. Repetiremos este movimiento numerosas veces y añadiremos la prensión del objeto. A continuación, mediante la prensión, iniciaremos el desplazamiento del vaso mediante el movimiento ya trabajado. Añado rotación final cuando llega el vaso a la barbilla. Realizamos repeticiones de las diferentes secuencias. Para facilitar el movimiento, podemos usar un peso en la muñeca. Importante que siempre deje el vaso en la marca establecida, pues queremos trabajar la precisión del ejercicio. A continuación, modificamos el entorno, es decir, le pedimos que realice la misma actividad pero con los demás vasos, los cuales tienen diferente cantidad de agua, un peso diferente. Para que el paciente tenga que realizar los ajustes necesarios para poder mantener cada vaso. Por último, con el objetivo de automatizar el movimiento, añadimos otra tarea simultánea. En este caso, primero vemos una tarea dual motora y ahora una tarea dual cognitiva, nombrar ciudades españolas. Para entrenar la coordinación en el miembro inferior, podemos plantear ejercicios de diferente tipo según trabajen las diferentes funciones de este. La actividad escogida será la tarea de deletrear una palabra mediante su señalización con el miembro inferior. Realizaremos el ejercicio en decúbito supino. Trabajaremos una secuenciación y progresión de la tarea de la misma manera que en el ejemplo anterior. El paciente estará en decúbito supino sobre una camilla. Partirá de las dos piernas con flexión de rodilla y los pies apoyados. Trabajará con uno de los miembros y el otro estará en flexión de rodilla con el pie apoyado en la camilla. El paciente realiza movimientos en la misma dirección. Podemos realizar una facilitación táctil del movimiento que habíamos pedido para guiarle. Podemos introducir nuevas direcciones o escoger una fecha que tendrá que indicar. Tendremos que fijarnos en la posición del tobillo, en el golpe al dejar el pie en la camilla de nuevo, la velocidad a la que realiza el movimiento y podemos modificar la tarea pidiéndole que puntee en cada casilla y luego vuelva la camilla. Para la facilitación también podemos usar un teraband para aumentar la propriocepción del miembro. Por otro lado, para dificultar la actividad podemos realizar los mismos movimientos sobre una superficie inestable como es un balón, llevando éste de una letra a otra.